Estas chicas por ahí, cruzando... ¡Venga, venga, venga! ¡Mimi! Este me ha conveniente de que esto es muy divertido, ¿verdad, Mimi? Pues Mimi, por poco tiempo. Va a entrar en casitas de niñas. ¡No, casito! Casito dirá pedazo de canasto para dormir esta noche que me han puesto aquí. Para que veáis que es verdad, que es de noche. Y que estamos aquí, en el patio, acampando con los bebés Ribón. Mira. ¿Habéis quedado con hambre? Traemos algo de comida de casa. Y tenemos dos niños, muchas de sueños. ¿Qué más cómodo? No, 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 eso no. ¡Hola a todos y bienvenidos a Familia Panda! A ver, en el vídeo de como habéis visto, se nos va la cabeza y acampamos en el jardín. Sí, vamos a hacer 24 horas de acampada con nuestro bebé Ribón en el patio de casa. Son las 8 menos 5 de la tarde. Y como no, la puerta del cuarto de baño es abierta. ¡Qué va! Tú no has visto nada. No has visto nada. Tú no has visto nada. Bueno, lo primero, deciros que si es el primer vídeo de Familia Panda que ve, ya podéis estar suscribiéndote, dándole like, todas esas cositas. Seguro que estamos en el chat. Un besazo enorme para todos los que están con el chat o en el chat con nosotros. Y ahora, de hecho, y dicho esto, empezamos con las presentaciones por si es el primer vídeo que estás viendo. Yo soy Sandra, Yoalilla y Yoalilla y somos la Familia Panda. No falta Daddy, pero es que está abajo en el patio organizando un poquito. Así que nos vamos al patio. Lo primero que vamos a hacer es tienda de campaña, que la tenemos aquí. Es una tienda de campaña. Por cierto, si queréis que hagamos un 24 horas hablando en inglés, lo haremos cuando este vídeo consiga los 200 likes. ¿Os apetece que hagamos un 24 horas hablando en inglés con nuestro bebé rival? A ver, no sé si este vídeo tiene saludos, ¿vale? Es muy sencillo. Si tiene saludos, os lo habremos dejado en el comentario fijado. Ya sabéis que para que os saludemos en un vídeo como este, es imprescindible que vayáis al comentario fijado. Dentro del comentario fijado contestéis a la pregunta. Ya sabéis que la respuesta está a lo largo de este vídeo. Y que os suscribáis y activen las campanitas para cuando llegue el momento de hacer los saludos no os perdáis vuestro vídeo. Ahora ya sí. Caminito al patio que nos vamos. Para acampar, aparte de estar en el patio de casa, necesitamos una tienda de campaña. A ver, ¿sois capaces de montarla vosotras solas? Sí, con las instrucciones. Venga, a ver, pues montad la campaña. Hola. la distrucciones. Hola, Daddy. Hola. Mirad, como habéis visto, desapareció la piscina, todavía, ahora hay que bajarse la casita que tienen a ella, pero hemos aprovechado que todavía hacen buen tiempo para hacer esta acampada. ¿Cómo que las instrucciones? ¡Las instrucciones! ¿Y dónde están las instrucciones? Espérate, 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 espérate. ¿Verdad que se está haciendo de noche, chicas, y aquí no hay mucha luz? ¿Y? Venga, las instrucciones, a ver. ¿Qué no hay? ¿Cómo no va a haber instrucciones? ¡Que no hay instrucciones! A ver. Que no hay instrucciones. Esta montaña, como yo digo, esta tienda de campaña ya la hemos montado alguna vez. Montaña, es montar tienda de campaña. Mi polapro de hoy. ¿Sais capaces de montarla sola o necesitáis ayuda? Esa está en el revés. Seguro. ¿Así? ¿Qué es esto? Porque lo grimo por dentro, ¿no? Espérate, la foto. Aquí. ¿Puedo que se haga algo mal? No, está bien. Tú ten en cuenta que la... A ver, Lidia, que me va a dar con el palo. ¡Uy, perdón! A ver, esto es la punta. ¿No? Sí, esto es así. Vale, entonces se pide que hablamos. ¿Así? ¿Pero cómo vamos a poner el palo? ¡A todas me casó! Una femallera. Entonces, ¿no necesitas ayuda? No. ¿No necesitan la producción, Daddy, se hacen mayores? ¿Cómo se hacen y se hacen mayores? ¡Ah! Aquí se mete un palo. No, Lidia. Bueno, ¿lo por qué? Eso se tarda mucho en montar, lo digo, por hacer un corta y pega. Pues, sin instrucciones como que, creo que sí. Lidia, eso que esto está estorbando es la pierna de tu madre. Bueno, a ver, en los comentarios, ¿serán capaces de montarlas solas? No se van capaces. A ver. ¡Daddy! ¡Oh, sí! Las cosas raras. ¡Lidia! ¡Anda! ¡Lidia! ¿Qué haces eso ahí? ¡Dámonos palos! Espérate, vamos a ver el final. ¡Oh! ¡Oh! ¡Me va a sacar un ojo! ¡Sabe el único tiempo! ¡Vamos a hacer un acuado! ¡Pi, pi, 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 pi! Y, Lidia, ¿pero algo por la vida? A ver, Lidia, ayuda a la hermana, que yo creo que tú tienes que ir sujetando tú así para que sea más fácil de que se pegue a montar. Y así nos matamos al diablo. Se cruzan. Uy, esperaros que estamos aquí. Venga, Lidia, sujeta tu vida ahí. ¡Nos vamos, Lidia, gente! ¡Venga! Vamos de pasillo. No le vayáis a poner todavía los topes, ¿vale? Y hacer lo mismo con los otros ángulos. ¿Puede que se desmonta? No, no se desmonta. ¿Se desmonta? ¡Nos vamos de viaje! Mira, mira producción. ¿Producción se desmonta? Es que producción no la ha producido esta vez. ¡Ah! Yo sé cómo se hace. Ten cuidado que te puede hacer daño. Nunca es lo que está haciendo Lidia porque esto es una punta que puede fastidiar bastante la barrigota. Se está haciendo de noche. ¡Oh! ¡Acampando de noche! ¡Molón! ¿Ya? Aquí, aquí. Espera, espera. Aquí y por aquí. Espera, espera. A ver. Aquí, por aquí va. Ese de ahí. Tú abre. Aquí van estas chicas por ahí cruzando. ¡Venga, venga, venga! ¡Una! ¡Claro! ¡No, no, no! Ahora ya sí. ¡Ya cruzadolos! ¡Ya le ponéis! ¡Ya come! ¡Yo me meto! No, no, pero ponlelo. Tenéis que engancharlo. ¡Ah! Engancharlo antes, claro, pero... ¡Ahí va! Espera, espera. Primero engancharlo. ¡Venga! Necesita ayuda de producción. Mira, Mimi. Este es más conveniente de que esto es muy divertido, ¿verdad, Mimi? Pues, Mimi, por poco tiempo. ¡Ya para acá! Era una costura que estaba ahí pillada. Al final no necesito ayuda de producción. Sí, porque es que estáis muy nerviosas. Ellas normalmente lo hacen solas en el salón, pero aquí estaban manos. ¡Ah, vemos! Tienda de campaña. ¡Toma! Espera, espera, espera. ¡Ah! ¡Faltaba algo! ¡Pila! A ver, Lili, ya un momento. ¿Qué haces yo, eh? ¿Qué no fue yo, eh? Lili, ya un momento. Levántate. Creo que está aquí debajo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ponernos en su posición inicial. Bueno, pues ahora vais bajando cositas. Espérate que termine de poner eso, que no lo ha terminado de montar. ¿Qué te va a traer? Cojines. Cojines y mantas. Lo vais poniendo allí en la hamaca y después lo vamos dando para acá. Voy a quitar el cepillo de allí. Ya se nos independiza. Sí. ¿No quieren nuestra ayuda? Ya somos tu suficientes. Pues sí. ¿Cómo han pasado estos años tan rápidos que no sabían ni hablar? Soy más dramático. Y ahora montan tiendas de campaña ella sola. Bueno, tenemos luz. Y tenemos un gato. Y el gato, este gato callejero va a entrar en casita de niñas. No, gatito. No, no, no. Gatito dirá, pedazo de canasto para dormir esta noche que me han puesto aquí. Ya, ya, ya. Pero gatito, solo para nosotros. ¿Qué es el gatito? Gatito. Gatito. ¿Venga, mamá? Venga, a ver, pero vente para acá. ¿Qué llevan, Lilia? Gatito. ¿Te va a poner pijama aquí? Obvio. Pero bueno, vamos a hacer un changing. Dentro. Un changing dentro, un changing dentro. Ah, y también me trae yo nuestra rata, pues es el pío. Lilia, ¿se te ha hecho la nada? Ay, bueno, y vente para las cosas. A ver. Es. Bueno. La celta. Para contar historias. Mimi, ¿qué es? Bueno, mira, chica. ¿No está Mimi? Vamos a hacer una cosa. Terminad de montarlo todo, hacemos una pizza, cenamos los cuatro juntos, os ponéis el pijama. Además, os podéis poner un pijama de estos gorditos. ¿Rabbit? Rabbit, yes. ¿Rabbit? Ahora van a saber nuestros pendientes lo que eran rabbits. A ver, venga, pues meter todo para adentro. Hey, yo. Intruso. Intruso. Todo para adentro y nos ponemos la pijamita. Recordar que hay que bajar a las bebés Ribón porque este video es acampando en mi jardín con nuestros bebés Ribón. ¿Alice y Luna? ¿Os traéis al chico? No. Alicia y Luna, ¿no? Que son las vuestras. ¿Verdad que no entre los gatos? Hemos cerrado nuestra tienda de campaña porque aquí hay un intruso que se piensa que es un canasto para dormir él. Cosa que el canasto... Se hace de noche, nos vamos a poner el pijama, que por cierto, dentro de la tienda de campaña deja un pijama. ¡Uh, qué bien! Así que voy sacándolo y ahora ya nos bajamos con el pijama. Como veis, cada vez más de dos. Pizza, rosca, ¿qué queréis? ¡Pizza! Por aquí, pizza y unos cogollitos de lechuga y estas chicas ya tienen allí todo preparado para su bebé y aquí tenemos a la otra bebé. La han dejado por casa. Y es que cenan y se van de acampada. Acampando en el patio de casa, acampando en el jardín de casa, ¿cómo le vamos a poner a este vídeo? O este vlog. Vlog acampando en el jardín de mi casa. ¿Con nuestros bebés Ribbon? ¿Con nuestros bebés Ribbon? ¿Sí? ¿No? Bueno, pues venga. A ver, chicas, ¿he terminado ya de cenar? Sí. ¿Os queréis acostar en vuestra cama? ¿De abajo? ¿De arriba? ¿De abajo? ¿De arriba? ¿De arriba? ¿De arriba? ¿De arriba de la tienda de campaña que hemos puesto abajo en el patio? Sí. Pues venga, por allí hay unos pijamitas. ¿Tú has cogido pijamita? Sí, pues venga. Los Ribbon que están por allí y nos vamos de acampada, fijaos ya. 10 menos 20 de la noche. ¡Guau! ¡Guau! Venga, está lista de papeles. Tienes muchos sueños, estás arrastrando a Royce. Está un pelín grande. Está un pelín grande. Bueno, ¿y tú dónde vas, Lililla? Está bonita. Lililla está para acostarse. Es que le ha dejado un babón muy grande. Pero Lililla, te tienes que acostar abajo. Le ha dado un bajón muy grande. Vamos a coger a Alicia, perdón, a Luna, que está aquí. ¡Ay! Mira lo que han cogido, musiquita, para dormirse. Mira, hace el cielo todo de noche. Y aquí están, que ya hace fresco, ¿eh, chicas? ¿Cómo se nota, ¿eh? Cuando cae el sol. Yo le voy a poner la paleta más malta. Atiende la luz de tu casita. Voy a poner aquí a Alicia. Esto está un pelín desordenado, ¿eh? A ver, vamos a dejar aquí a Luna, también. ¡Uy! ¡Muy calentito! ¡Uy, uy, uy! Por más que se está calentito. Claro. A ver, os ponéis el pijama y ahora abrí y ya vestimos Alicia y Luna, ¿vale? Venga, cerrá. Cerramos aquí. ¿Y qué cerramos aquí? Aquí, cerramos. ¿Y aquí? Y yo voy a poner una chaquetita. Voy a abrigarme un poco, que mirad, chicas, mientras vosotros os vestís, yo voy a cambiarme, ¿vale? Y después hay un barco de Alicia tan pelín. Vale, ya tienes puesto, chaquetita puesta. ¿Vosotras cómo vais, chicas? Bien, yo puedo abrir. Pues venga, abrí, que me voy con vosotras para adentro. Lo de aquí abajo. ¿Ahí era? No, lo de abajo. Lo de aquí. Hola. Hola. A ver, echar la luz para allá. A ver, voy para adentro. Ay, qué calentito se está, ¿no? Ay, qué gustito. Es que esto no se puede agarrar. A ver, vamos a cerrar aquí. No puedo enseñar a los palitos al calentito. No, el calentito no lo podemos... A ver, que vamos a hacer una cosa. ¿Cogéis el ribón? Espérate, te puedes poner en medio. Yo no me estoy... Ay, me has matado con la estrella. A ver, vamos a ponerle la ropita al ribón. Esto es muy chiquitito. Otro día, a ver, vamos a poner... Esto es para las personas. Esto es para cinco, para mí. Para mí igual que yo. Para cinco, Lilia. Mira. Y para... Y para... Diez. Bueno, escuchadme, ¿entonces qué hacemos? Vestimos a Alicia y a Luna? Yo voy a saber si me traigo la luz de la cámara. Pues sí. Pero bueno, para que veáis que es verdad que es de noche. Y que estamos aquí en el patio acampando con los bebés ribón. Mira. Este pijamita lo hemos enseñado en el canal de Sweet Family Ribbon. Hoy lo vamos a enseñar. Ya no sé yo cuándo lo vamos a subir. Que son de la nueva bebé ribón de silicona. Venga, este es el tuyo. Aquí. Ah, y las chicas han traído una cosa muy chula. A ver, ¿esto funciona? Sí funciona. A ver, mira a ver, pero se ve. A ver. Parece un poquillo. Pero hoy no, que no lo puedo enseñar. Pues ya está aquí. Pero ponlo más lejos. Que se vea mejor. A ver, quita, quita, quita. Ah, sí. Quita, quita. Uy, aquí estamos todos vamos a esperar. Pues no, no se ve bien. Ah, no se ve bien porque está esto encendido. Lo apago. Sí, apagado. Esto era de las chicas cuando eran bebés. Y ella. ¿La ha apagado? No, es que se paga solo. Sí, chula. Es que está un poco distorsionado porque está muy arrugado. Pero una Hello Kitty. A ver, Alivia, tira de allí. Mira. Ella está bien, de lejos, cariño. Mira, por ahí abajo sale. ahora, 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 ya se ve. Bueno, pues ahora ya lo que vamos a hacer es ponerle los pijamas a Alicia y a Luna. Vamos a poner aquí la luz para que se vea mejor. Pues ya está. Vamos, pijamitas, lo de Luna lo tienes todo allí, ¿no? Pues venga, ¿habéis quedado con hambre? Traemos algo de comida de casa. ¿No? ¿No apetece nada? A ver. Depende de la comida. Bueno, ahora mismo pronto, ya como habéis visto que vamos a despenar, o sea que no hay mucha hambre. Pues nada, vamos a vestir a la riva. Venga, viste, ¿no? Qué pija, papá. Sí, malo. Ya está, Lidia, no se tira tan fuerte. Venga, Lidia, tú lo tienes aquí. ¿Tú lo llevas, mamá? ¿Tú lo llevas? Bueno, la imagen no tiene mucha calidad. No, no se puede colgar. Es que normalmente no se van las perchas a la acampada. Sí, no, ya, ya, A ver, por eso está por fuera. A ver, en esta skinita estamos poniendo la ropita de ella, los perchas. Pues dámela. Doblala, me la da. Está doblada. Pues venga. Aquí también. ¿Necesitas ayuda? Lidia, ponte aquí. Ponla aquí, ponla aquí, ponla aquí, ponla aquí, ponla aquí, ponla aquí. ¿Habéis traído los bibis? Yo sí. Mimi. Mira Mimi. No, no son más asustadizas, eh. Y porque sabemos que está el gato ahí. Venga, a ver, vamos a ir quitándole ¿Tienes manobra? Ya sabido, creo, ¿eh? Puede ser. Después de si vienen la asustamos. Venga. Si ya no lo asustáis, la asustamos. Todo lo que es la ropita de los ribos la ponemos con la huecha también, ¿vale? Vale. Por cierto, Alice, Luna, las pintaron Eva Muñoz, Eva Por. Y están pintadas por ella. ¿Tienes manobra? ¿Dónde está la...? Aquí. A ver, ¿le has quitado los calcetines, Alilla? Aquí están. Venga, la ropita. Ahí haciendo un montoncito para su... A ver, calcetines. ¿Tipo la mano? Así. Después vamos a ver una otra. Venga. A ver, ya sabéis, si queréis un 24 horas hablando en inglés, muchos likes, muchos likes y muchos comentarios de queremos un 24 horas hablando en inglés con la perra. ¿Con la perra? Obviamente. Con la perra, aquí. Mira, esto es un brazo. Ahí está. Es que no se ve apenas. Esto, aquí un bracito. Tarte la luz más para el centro y se va a ver mejor. Pero no, porque yo no lo veo bien en táncer, ¿no? ¿Vale? Sí, deslumbro un poquito, pero bueno. Estamos quemando un poquito la imagen. ¿Quemando? Sí, que se ve muy blanquecino. Pero bueno, eso en el móvil. Luego a lo mejor en la edición no se ve tanto. ¿En qué? A ver. Vamos a ir por aquí abrochando. Voy a la gente pasando por la calle. que no pueden pasar en silencio. No, ellos no saben que lo estamos abrochando. ¿Ahora sí? Ya sí. Vamos a ir cerrando por aquí. Esto ya tienes que ir abrochando. Mira, el piececillo va aquí. Tienes que ir cerrando por aquí. Alicia ya está. Bueno, pues por ahí tenemos a Alicia. No hace una cosa. ¿Le ha puesto la manguita así para adentro? se la metió para adentro. Pues sí, no hace una cosa. Aquí de cerca. Mira, ya tenemos allí a una. Y a una por la otra. Aquí tenemos a una. Dale y salí de la casa. Y ahora les voy a dar un baby. Echarle un poquito para atrás que no puedo grabar. Bueno, vamos a espazos y ya estamos grabando. Mirad que bien le queda. ¿Dónde has puesto el subevero, Lilia? El subevero. Estamos allí. Aquí. Aquí no está, Lilia. Aquí está tu ropa. ¿Qué es eso que yo voy a botar con todo? ¿Con todo? Que no, que aquí solamente es ropa. Pues mamá, deje esto y ya que está. Vamos. Pues voy a moverme. Toma, deja eso ya que puedes. Así. Un jaladito. Ahí está la chiquita. Ah, también mamá. Pero la, yo estoy buscando el biberón. Ah, el biberón. El biberón. El babero, el biberón. Aquí tenemos un biberón. Y ahí tenemos el otro. Aquí tenemos el otro y tenemos dos niños muertos de sueño. Y hay una madre que se está cayendo. Pues las esquinas por aquí ya han tomado el biberón. Tenemos tenido que abrir un poquito fuera porque hace mucha que lo va a quedar tres metidos. ¿Sabes cómo ha hecho eso? Mirad un tatuaje en la cara. No se pega mucho. ¿Ya no? ¿Ya no? No se pega. Está muy en la mano. ¿Cómo va, Elilla? Yo bien, pero no. Pues entra mucho frío ya, ¿eh? ¿Ahora? Sí. Entra frío. ¿Pues solo la mosquitera? Tatuaje. Ay, qué sueño me está entrando. Pues mamá, ¿saben mucho trabajo? Van a entrar todos los mosquitos. ¿Podéis poner la mosquitera, por favor? Mamá, me estoy pegando en la cuera. Lililla, me ha matado por los ojos. ¿Qué haces, Lililla? ¿A qué juegas, Lililla? ¿Y ahora de qué te ríes? ¿Y la canción? Es tarde, la gente está dormida. Toda otra vez. Pero yo estaba allí enfrente, Lililla. Qué más cómodo. No, 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 eso no. Luego, como se pica un mosquito, me voy a reír, ¿eh? Y yo digo, mamá, me pica mucho el pie, ¿por qué será? Pues porque te pica unos 20 mosquitos. Bueno, ¿no termimos ya? No. Qué pata. No hay un sonido. Qué guapo. Mira, se me está quitando el sueño. Lililla, la luz. Hay que reírse, hay que tapar la luz. Me encanta. Escucha. Un grillito. Lo que nos faltaba, decimos que Lililla apague la música y empieza a rir. La verdad, Lililla, vaya suerte la noche. Aquí tenemos a la DJ y bebé. Baby DJ. Baby TV. Baby YouTube. Se ha callado el grillo, porque como vamos a hablar nosotros, a ver lo que tarda otra vez en clic, clic, clic. Bueno, vamos a hacer una cosa. Por si acaso, mañana se nos olvidase grabar, nos quedáramos dormidos. Esta chica le diera el susto y se fuesen para arriba. Nos vamos a despedir aquí, ¿vale? Porque puede pasar muchas cosas y que se quede el vídeo sin despedir. Así que a despedir. Pues, a despedir. Uno, dos, y tres. Bye, bye, bandita. Nos vemos en el próximo vídeo. No olvidéis dar un like, suscribiros y compartir. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Bye. Buenas noches. Se hizo la luz. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.